Y si ya esa quemadura es más de un palmo de la mano, entonces sería recomendable buscar un centro hospitalario. Bueno, continuamos acá. Estoy con el doctor Cleber Ollaguer, dermatólogo, y vamos a tratar un tema muy importante. Mi querido Doc, bienvenido. ¿Qué hacer y cómo tratar las quemaduras de niños por fuegos artificiales? Estamos por ya celebrar el fin de año, doctor, y usted sabe que es un poquito complicado el decirles no a los niños porque ellos se escabullen, salen corriendo, se esconden, pero quieren tener sus fuegos artificiales. ¿Qué hacer, doctor? Gracias, Mariela, por la invitación nuevamente a tu programa y a tu prestigiosa radio. Bueno, este es un tema que actualmente se está discutiendo mucho entre el COE y también con relación a la parte económica de las personas que lo elaboran. Pero es importante, es importante que las personas sepan de que esta cultura que tenemos nosotros desde hace muchos años atrás es una cultura que ha ido evolucionando de una forma más agresiva en los últimos años. Recordemos que Guayaquil ha sufrido hasta incendios por causa de estos juegos artificiales, que muchas veces incluso no lo ubican en lugares estratégicos seguros, ni tampoco lo elaboran en lugares estratégicos y seguros, ni tampoco tienen la origen ni la protección, obviamente. Entonces, hay mucho contrabando, mucho comercio por debajo, y esto en los últimos años, acordémonos que en la Bahía hubo un gran incendio, acuérdense, y que mucha gente incluso perdió vida y mucha gente tuvieron secuelas graves de todos estos juegos pirotécnicos. ¿Qué sucede con los juegos pirotécnicos? De que normalmente por un tema de fanatismo, diría yo, el hecho de quemar ese viejo con coraje, con lo que usted quiera, por el motivo que usted desea, muchas veces lo hacemos sin las medidas de protección adecuada. Los niños, cuando normalmente, pues, ellos están jugando con el famoso diablillo, si usted se recuerda, y los famosos, pues, jueguitos con el alambre que eran los, ¿cómo que se llamaba? Los, vaya, pues, los chispiadores, ¿no? Ya, sí, 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 sí. Los chispiadores. Entonces, claro, aparentemente inofensivo, pero termina siendo ofensivo porque una chispa de eso que le caiga la ropa al bebé lo incendia, y terminas ya convirtiéndote en una urgencia o en una emergencia que terminas en un hospital. Se tiene la costumbre de que en las ciudadelas, muchas veces, sobre todo en la playa, cuando la gente va a la playa, acumulan todos los viejos y toda la gente, pues, está el famoso, pues, varón que anda metiendo las camaretas, el tumbacasa, y que muchas veces, como están estos monigotes armados de madera, disparan muchas veces estos elementos de madera y pueden afectar incluso al que está mirando o al transeúnte que por ahí pasó. Y, en ocasiones, estos viejos los queman cerca de las casas, cerca de los carros donde están llenos de gasolina o donde hay instalaciones eléctricas. Es decir, toda esta complejidad que trata de alguna manera la gente festejar ese momento, en ocasiones termina siendo una desgracia. Pero la mayoría de estas quemaduras que lo sufren los niños, sobre todo en las manos, porque obviamente son los que manipulan, es un problema que termina, obviamente, la mamá o el papá, 12 de la noche, 12 y media de la noche, tratando de buscar un hospital de emergencia. Recordemos de que aquí solamente hay dos hospitales muy bien equipados para quemaduras, como son el Bernasa y el Roberto Gilbert, en el caso de los niños. Y terminas, pues, a las finales con pérdida de un miembro de un dedo, con una fractura, con una quemadura de tercero o cuarto grado, en la que has perdido bastante tejido, o muchas veces pérdida de la capacidad visual, o muchas veces pierdes la parte del ojo, entonces se quedan ciegos. Entonces, todas estas complicaciones, que quizás en otros países que no tienen esta costumbre, por obvias razones, nosotros pues obviamente lo tenemos. No sé en qué va a quedar el COE, porque si bien es cierto, se afecta quizás esa parte de la economía de aquellas personas informales que se dedican a hacer esto, pues bueno, sería interesante que lo hagan, pero sin ningún tipo de material que sea, pues, pirotécnico, ¿no verdad? Porque aquí la gente coge los tumbacazas como que si fueran algo, pues, muy inofensivo. Y todo juego pirotécnico, Mariela, es ofensivo, ¿no verdad? Hasta el momento que puede provocar algún tipo de quemadura. Doctor, pero en el momento de que tienes una quemadura, un niño o una persona mayor, ¿qué hacer? Tirarle tierra, tirarle agua, ponerle, no sé, alcohol, ¿qué es lo que se recomienda como primeros auxilios? La primera medida, si es una quemadura leve, se debe de inmediatamente llevar a una ducha o algún grifo donde se pueda, pues, emerger agua de temperatura normal. En ocasiones cogen y echan aceite o se ponen cremas. No, en ese momento no es el momento de aplicar crema ni aplicar ningún otro tipo de sustancia, sino agua temperada o algo fría para ayudar a bajar la inflamación que en ese momento se produce. Y cuando se ve afectado los ojos, que muchas veces la gente se restriega porque las esquirlas en ocasiones se quedan impregnadas en la conjuntiva, entonces la gente se frega. Eso es lo peor porque en el momento en que usted se pone algo, alguna crema o restriega, lo que va a provocar es un proceso inflamatorio que puede perder la capacidad visual. Luego de que han pasado 48, 72 horas en las que se pone rojo, ahí puede uno comenzar a aplicar cremas que normalmente ayuden a bajar la inflamación, que son cremas para quemaduras que son específicas. Hay las siliconas, hay los cremas con corticoides, pero yo lo que siempre digo, la gente compra un antibiótico en el momento de una quemadura, la sulfadiazina de plata, que es muy conocida. Pero esa crema se la debe utilizar cuando son quemaduras contaminantes, es decir, cuando hay algún proceso infeccioso bacteriano provocada por la quemadura que en ese momento pueda suceder. Y si ya esa quemadura es más de un palmo de la mano, entonces sería recomendable buscar un centro hospitalario o una clínica donde lo puedan atender de alguna manera diferente, porque ya estamos hablando de una área bastante extensa y dependiendo de con qué elemento se quemó y hasta ver la profundidad de la lesión, eso tiene que ser valorado ya por un médico emergenciólogo especialista en quemaduras. Claro, y ahí se te frearon toda la fiesta, o sea, uno tiene que estar con mucho cuidado con este tema. Doctor, perdóneme, quisiera que nos vuelva a repetir, si algo cae en el ojo, ¿qué hacer? Por favor. Si algo cae en el ojo, lo más recomendable es aplicar solución salina en gotas, no restregarse, porque en el momento en que se restrega... Pero puede ser las gotas de los ojos también, la solución salina. Claro, que tenga, claro, esos colirios de lágrimas naturales que le denominan, lo podrías utilizar hasta buscar rápido un oftalmólogo. Pero no es otra opción el tirarte agua de la llave. No, 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 porque en el momento en que usted hace esto, lo que está es metiendo presión y salpicando, provocando mayor inflamación. Usted tiene que esvirarse y que le pongan unas gotitas a estos colirios, ¿no es verdad?, de lágrimas naturales para que... Quedarse tranquila. Claro, y quedarse tranquila. Pero si te arde mucho, te duele mucho, bueno, ahí que hay que llamar al oftalmólogo, pues, ¿no? Inmediatamente, porque obviamente si se deja pasar el tiempo y hay una perforación de la córnea, entonces estamos hablando de que es una quemadura que está sufriendo en la parte ocular y puede terminar en una consecuencia grave. Pero todo esto, Mariela, después de que se queme, y dependiendo obviamente de la profundidad, viene lo más triste del tema, que son las secuelas. Entonces, las secuelas terminan siendo en algunas ocasiones invalidantes. Hay mucha gente que ha tenido ya problemas de secuelas que no pueden mover sus dedos, o ha perdido un dedo, o no pueden mover la mano, o tienen quemaduras muy, pero muy graves en la cara, desfigurantes, y todo eso va a afectar psicológicamente posterior. Obviamente, imaginémonos por un juego, por pasarla obviamente bien, a las finales usted ni siquiera es partícipe activa de esa quemadura, está usted parada como un buen espectador, o pasó por ahí, y de repente le cayó eso. Entonces no sería nada justo de que usted pague lo que las otras personas irresponsablemente lo hacen. Claro. Ahora, ¿qué decirles a los niños, doctor? Usted que también tiene nietos, ¿no? Para que realmente, porque no creo que son los indicados para estar manipulando, ni así sea de los más ingenuos, de los palitos que se prenden, ¿no? Porque pueden desembocar en una quemadura también. Claro, imagínese usted en las ciudadelas cerradas, o en los lugares en la playa, que normalmente lo hacen de forma masiva, no controlada, no organizada, no vigilada. O sea, entonces llevan a los niños, llevan hasta el punero, llevan ahí con el niño chiquito ahí, para que no entiendo yo cuál es la razón, ¿no? Hay gente que obviamente lleva las uvas, van bien vestidos, con maxifalda, todo con seda, que son inflamables. O sea, son gente que obviamente lleva algo que si le cae alguna chispa, se puede, pues obviamente, incendiar. Entonces yo siempre digo que si lo van a hacer, no se contrate a una persona especializada para que esa persona se dedique a quemar lo que usted quiere quemar y que le ponga lo que quiera ponerle a usted y el resto debería de estar alejada a un diámetro de tal manera de que el riesgo o complicación de que pueda sucederle algo a esa persona sea menor. En ocasiones usted puede estar despectante y salió algún tipo de camareta o el tornillo que muchas veces forman estas camaretas y de repente le impacta. Imagínese usted, usted que está parada ahí y de repente termina en un hospital, ¿no? Con una quemadura o con una herida bastante profunda. Entonces a mí no me parece justo, no habrá que la gente participe de eso, y la gente que no participe quiere ir a ver el espectáculo, que obviamente pues no sé cuál es el espectáculo de ver eso de ahí, quizás la llama o quizás pues la gente con las copas, el champán en ese momento, ¿no? Háganle su trabajo. Es una recomendación muy importante, si están lanzando fuego artificial cerca, no se le ocurra mirar hacia arriba porque ahí la esquirla puede caer, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces eso es algo que ya la gente debe de cambiar. Claro, tiene que ya saber cuidarse. Nuestra cultura con todo lo que hemos vivido con esta pandemia, que si bien es cierto ha cambiado en muchos aspectos para bien y en otros para mal, pero deberíamos de cambiar ya de tener lo que se llama la prevención, el cuidado que tenemos que tener con cosas que obviamente nos puedan suceder y que terminamos pues obviamente pagando muchas veces pues con nuestra salud. Entonces es algo que yo sí creo de que el COE, de alguna manera, a este grupo de personas, debería de regularlo o decirle, y a las personas que obviamente lo van a hacer, tratar de regularlos y sancionarlos de forma muy severa para que obviamente ya comience la gente a entender y a ordenarse de que esto puede ser muy peligroso para uno como adulto y más aún todavía para los niños que no entienden nada de qué es lo que está pasando. Ahora doctor, usted sabe que hay quemaduras de primer grado, segundo grado, tercer grado. Estamos hablando de que las quemaduras de primer grado obviamente dejan casi nada de secuelas, yo diría que cero. Las de segundo grado podrían dejar secuelas, ¿ok? Claro, claro, porque forman ampollas y muchas veces estas ampollas ya significan que estás tocando la segunda capa de la piel y si ya hay pérdida de tejido que sería una tercera, el tercer grado, pues ya estás perdiendo la piel en su todo, sus componentes y si es el cuarto grado ya estás perdiendo lo que es la parte muscular y terminas obviamente en la parte pues de los huesos porque ese es el orden anatómico, ¿no? ¿Cuánto se puede recuperar? ¿En qué porcentaje? ¿En una quemadura de segundo grado una persona se puede recuperar luego con cremas, tratamientos, láser y una cantidad de cosas que se utilizan ahora? Las quemaduras cuando se las trata de manera inmediata y de forma correcta tienen buena evolución, por ejemplo, cuando usted se va a la playa que es la quemadura normal, la de primer grado que es un eritema, obviamente si usted recibe tratamiento tópico y oral para que se baje la inflamación usted se va a recuperar, pero si ya hay una agresión donde hay una ampolla y la ampolla de quemadura no la maneje bien porque muchas veces la gente la rompe o se pone cremas encima, entonces entre más tiempo dure la inflamación en la piel, más severo queda la cicatriz, entonces entre más rápido usted actúe bajando la inflamación y tratándola, las secuelas son menores. si ya pierdes tejido en la que ya hay alteración de la cicatrización que está en la segunda capa que es la dermis, entonces ya ahí necesitas actuar rápido con láseres fraccionados ablativos, no ablativos, los tratamientos son más largos, muchas veces no quedan 100% bien, entonces ya el costo económico es mayor. ¿Pero qué porcentaje se mejora, doctor? Mejora dependiendo de la extinción de la quemadura dependiendo de la localización y dependiendo del tiempo que se está inflamado estará un promedio que una quemadura con ampolla probablemente mejore casi un 95 100% tratada a tiempo, tratada a tiempo con la tecnología y los medicamentos que necesita, pero si esa quemadura ya llega a coger tejido en la que ya provoque para que entienda un hueco o formes ya una cicatriz hipertrófica o una cicatriz queloide, obviamente vamos a mejorar hasta un 60 a 70% en 8 meses, un año o año y medio, es decir que ya más tiempo te costaría es tratar de irla manejando dependiendo de las secuelas que va quedando. Doctor, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros acá en Radio Fuego 106.5. En enero voy otra vez porque me está haciendo un tratamiento del pico fraccionado, un láser pico fraccionado que para mí ha sido la revelación porque yo no sabía que un láser podía ser tanto. Nunca, nunca en mi vida me había hecho láser en verdad, el doctor me ha quitado la virginidad del láser. Doctor, perdóneme que se le diga de esa forma. Pero es buenísimo porque lo que hace es retraer de alguna manera la piel y cuando uno retrae la piel obviamente pues tienes el estiramiento que tanto queremos y pues tienes una piel mucho más fresca también, ¿no? El láser pico fraccionado tiene la ventaja del tiempo de disminuir en la que usted tiene que trabajar. Por ejemplo, antiguamente los láseres decían cuando uno lo hacía no puedes ir a trabajar una semana, diez días. Con el láser pico fraccionado que usted ya incluso es dos días nada más. Pero siempre recordemos que más allá de los tratamientos que te hagan que este es buenísimo, el cuidado diario con tus cremas, con tu crema preferida es básico. Si no te cuidas y tú te pones tu crema en la noche si no te cuidas pues de nada sirven todos los tratamientos que te hagas porque realmente lo importante en una piel es también el cuidado diario y que uno la tenga limpiecita. Así que doctor, gracias por esos tratamientos tan revolucionarios también que usted trae desde Brasil con la ayuda de sus guapos hijos. Gracias Mariela. Un abrazo. Gracias Mariela. Chao, doctor. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias a Mediglobal, Jambal, Diners Club, Utec, Calipto, municipio de Guayaquil, Dace, Ceviches de la Rumiñawi, ATM, Emapag, y Urbaseo.